...y se prepara a la persona que tiene que vivir en el próximo año. Quería contarles una anécdota. Les voy a contar esto, que me parece muy interesante. Como todos ustedes saben, el grupo de la tertulia me conformó el grupo de los que volan atrás. ¿Les gusta Gabriel? Perfecto. El grupo de los que volan atrás, figuran los más únicos que volan atrás de la tertulia. Y resulta que, yo le dije a vos que va a ser más gracias a ellos. Ahora, si llevamos mucho tiempo, se previene el gusto de los que volan atrás. Entonces, yo le dije, cuando nos reunimos los que volan atrás, me descarto entre ellos. Cuando nos reunimos los que volan atrás, vamos a un restaurante y el restaurante nos ocupa por ocupar el espacio, por los meseros, por la comida. Y después de una o dos horas, nos sacan. Y eso nos resulta costosísimo. Yo le dije, supieron que veamos la próxima reunión de los seguros de atrás en el Salmo Social del edificio de la Perú. Y yo le dije, ¿qué tal si celebramos una vez el cumpleaños? ¿Esto no me parece rey? Por eso es una reunión por la cual estamos aquí reunidos. Que es una reunión de ególatras mayores y ególatras menores. ¿Aquí hay gente, aquí hay mil derechos. Que podría hacer una reunión de los que hacían ególatras. ¿Quién quiere aportarse a escribir qué fue ególatras? ¿Quién quiere aportarse a escribir quién fue ególatras? definitivamente una reunión como la de hoy una reunión como la de hoy definitivamente no hubiera sido posible sin ese maravilloso concepto de idolatría como un culto y una adoración por el propio ego ego yo me di para un coñigo es algo que todos alimentamos en el fondo del alma que no nos atraemos a revelar de una manera categórica todos somos adoradores de nuestro propio yo vivimos pendientes del reconocimiento de la solidaridad de la gente con quienes compartimos y por esa razón alguna vez en Parú la finca de Armando de Rubi se le hizo un novelaje en una recepción a Sotullo Arquilera Carranillo que había venido de México y Armando convocó a una serie de amigos la mayoría de ellos escritores, pensadores periodistas de opinión cuentistas, novelistas, poetas entonces eso fue una reunión marionita de más o menos 14 o 16 personajes cada uno de los cuales era más importante que el otro entonces obviamente comenzó con la comenzó con la intervención de la otra presidente de ese momento Armando de la Risa y seguimos con la intervención de cada uno de los incrustantes había pasado más o menos una hora, una hora y media y era el momento en que a Lula era el reunión que era el invitado del español habló con Dios entonces cuando finalmente le llegó el micrófono a sus manos y ya toda la gente estaba encendida en el perro y en la diatriba y en el gusto por el vino dice definitivamente que haber venido a Cali me corrobora la percepción que he tenido siempre de que este es un grupúsculo de golatras no me han dejado hablar y yo quiero proponer que constituyamos a partir de hoy el club de golatras de Cali metido en la presidencia y la vicepresidencia se la damos a Armando yo sabía que estaba muy hermoso sigue Armando a la mesa por favor derecho a la réplica bueno no hay nada que más induza que a la de a decrecerla y golatría para que haga una noche que venir a asistir a una fiesta de cumpleaños que adoro alguien me dijo cuando Ramón me dijo al de rato no es que yo no voy a tomar trago porque no puedo yo tampoco quería pero una fiesta de adorco todos tenemos que beber y además a cada cual le llega su rayito de egolatría porque ¿qué es la egolatría? la egolatría ha hecho posible la civilización y el desarrollo del hombre el hombre no fue aquel ser hundido en las tinieblas en las cavernas eso que tenía un espíritu que alumbraba que le señalaba el camino eso era saber que él era él su ego ego es una palabra latina y que además significa la confianza y el estado individual de cada uno nosotros pues tenemos un ego subido y diría yo que la gente llega hasta donde su punto de la volatría lo conduce eso lo hace que nosotros le mencionamos hoy el gran tributo Adolfo Vera a quien le entrego como mensaje de año soy la presidencia de la la yo creo que uno de los personajes que ha cometido más infañas y negativas en Colombia de escándalos que no nos dice no la presidencia sino la cancillería de la sociedad de Nueva Madras la verdad es que yo que soy asustado por el doctor que era de ser un personaje siniestro yo adolfo que no no quiero a él precisamente porque creo que no es un ecolatraco yo creo que Adolfo es una persona que sabe perfectamente cual era la dimensión de sus capacidades y lo único que ha hecho es distribuir un cariño enorme yo no tengo habitualmente afecto por muy poca gente más de ellos que soy muy ecolatraco pero no lo trato todos los días pero le tengo respeto cariño afecto por muchas cosas que le he visto hacer en la vida no porque me las haya hecho a mí entonces yo sé que creo que aquí hay un ejemplo de un hombre humilde bueno generoso ¿no es cierto? lleno de voluntad bueno yo invito a celebrar la existencia de un ser como Adolfo me lo he asunto sobre los segones los papelitos los papelitos estamos esperando los papelitos tenemos aquí uno de los por favor sigan preparando las preguntas mientras cuando después de que le aclararon que quería decir que llegó la otra y que era uno más que el satisfecho de todas las explicaciones que le dieron inclusive al ganador yo yo lo que te pregunto es jefe y santos que necesitan para utilizar los de los de gola ¿cuántas unidades quedan de la resolución? bastante 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 por su bobera ¿aceptan mujeres? es que yo veo mis ojos no la señora vaya yo quiero preguntar si hace un rey se aceptan mujeres no 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 es que es un sex porque tiene que haber machismo misógeno misógeno ¿con misógeno? ¿había una mujer? sí ¿no hay ¿no hay mujeres? ¿cómo que no? yo hablé la soy tan humilde que no me permite hablar conmigo quizás no me lo permite por favor delgadoerista esta misma persona que nos va a dirigir magníficas y excelentes palabras es la historiadora Gilman de la culpa de la culpa hay que ver el liderador con la historia fundamental yo estoy muy feliz hoy celebrando la vida aquí del doctor y celebrándolos a ustedes que son personas extraordinarias porque en general él tiene muy buen gusto y yo sé que se rodea de personas extraordinarias de gente que tiene calor que tiene calidad humana a él lo adoro muchísimo y adoro profundamente la obra que ha desempeñado y el regalo tan grande que le ha dado a esta región y a esta ciudad al posibilitar que nos encontremos en torno al pensamiento a la cultura al humanismo y termino diciendo que me pido la vocalía en eso de los ególatras porque me encantan pensó que no hay nada que me ha dado que es fascinante gracias les cuento que antes de la presentación de ella le consulté si quería entrar al grupo de corazón ¿sabe? ¿cómo que está? es esto bueno el doctor nos va a hacer un enorme y no más nada ustedes conocen al doctor Julio el doctor es un gran historiador tiene magníficos cientos últimamente sin interés con el grupo de los sueltos el último de los sueltos de los sueltos queridos amigos créanme que siento un inmenso placer de participar de este evento porque Adolfo Vera se ha convertido en un faro de una época maravillosa para nosotros que es la de la madurez intelectual y en la vida él ha sido un conductor en esa etapa que todos queríamos compartir algún día la etapa de la creatividad la etapa de la observación la etapa donde se valora la amistad el afecto y el equilibrio intelectual y académico en esta etapa Adolfo ha sabido convertirse en un imán excepcional que ha seleccionado las mejores inteligencias de Cali o de paso en la ciudad de Cali y esto generará una época diferente si ustedes recuerdan la historia de las grudas simbólicas y de esos conciliablos intelectuales han sido los promegómenos de las grandes revoluciones lo fue como el preludio de nuestra independencia y lo es hoy como el preludio de la libertad de pensamiento alcanzar ese nivel es de héroes y hoy me place mucho encontrar que Adolfo es un legítimo heredero de esa cultura paianesa que es encerrarse a leer a estudiar a estructurarse pero es lo que va a un mejor nivel que es a compartir la cultura adquirida con los demás haber logrado conciliarnos acercarnos atraernos es su mayor logro y tengo la absoluta certeza de que cada primer viernes de mes que nos convoca se ha convertido en una cofradía maravillosa que nos transforma la vida nos la hace más grata nos hace más amable el resto del mes y en ese sentido es que quiero decir que me siento muy complacido de participar de este grupo de 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 gola 3 ¡Gracias! pues estaban pidiendo muchos la voz en lina o sea, me parece que más que justo aquí tenemos nuestra actitud de día de formación del mayor, de su filosofía y de su padre, al margen el nombre de algunos coales que no ha sido para los que están en el mundo ¡Gracias! 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 ...que realmente quiero que me hagan un trabajo de tres razones fundamentales la primera porque considero y admiro profundamente su capacidad de convocatoria de hoy y la segunda razón no es una idea mía pero por la idea más bella la hago mía y no recuerdo el autor de esta frase pero con las tranquilidades médicas y los encuentros de tu propiedad haces de la vida ordinaria algo extraordinario y eso ha sido mi verdad pero no era que no tengo un trago en la mano pero hoy salvo ¡Bravo! 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 Bueno, ¡mientras continuamos con las preguntas en el papelito! vamos a tener una intervención de uno de nuestros guitarristas pero de latitulia famoso guitarrista clásico y yo creo que todos saben de él y que la historia bien conocida y yo creo que es un día de la vida